Bien, Tiago está estirando la pierna izquierda, Masi le está acompañando para que haga un poco de elongación, antes y después de realizar la caminada y correr. Tiago, ¿cómo se siente? ¿Bien? ¿Masi? Muy bien, la otra pierna, subimos la otra pierna, la otra pierna también, acá los chicos son del temperley, estira un poquito más la otra pierna que tengo estirada, sin doblar la rodilla, eso, bien, elongamos, elongamos, perfecto, muy bien, chicos, ahora pasa al revés, vamos Tiago, denle la mano para que se levante, ayúdenlo a levantar, fuerza, fuerza, bien, ahora Maxi se va a acostar, vamos Masi, despacito, despacito, Tiago va a hacer la misma postura, vamos Masi, Tiago, póngase un poquito más al centro, Masi, eso, estiro el otro, subo, despacito, Tiago, para arriba, el otro que mantenga también la posición, la postura, el otro pie, que no dobla la rodilla, vamos, un poquito más, un poquito más, tira un poquito más, está bien ahí, Masi, la otra, la otra pierna, lo mismo, Masi, cómo se siente, no duro la rodilla, levanto, Tiago, vamos Tiago, muy bien, perfecto, Yeti, esto, Baje, Tigo, muy bien, Gracias.